Viajar es un cambio profundo y permanente que transforma la vida. Queremos que los niños de toda la provincia puedan recorrer y conocer los destinos turísticos más emblemáticos de Misiones. Y estamos preparados para que esta experiencia sea segura e inolvidable. ¡Dale! Registra tus datos e inscribe a tu escuela en www.conozcomisiones.com.ar Conozco Misiones, educación y entretenimiento. Misiones, educación y entretenimiento.